bienvenidos a chef feliz tv hoy tenemos una receta fácil sencilla y nutritiva que a ti te va a gustar son bacalaitos en tiempo de cuaresma los ingredientes son súper fáciles vas a necesitar una libra de bacalao un manojo de cilantro una cebolla mediana dos huevos una libra de harina de trigo una cucharadita de polvo de hornear y pimienta al gusto también vas a necesitar aceite y una sartén para freírlos vamos arriba aquí que esto ya señores vamos estamos perdiendo tiempo y que vamos arriba estos son los ingredientes aproximadamente una libra de bacalao una libra de harina de trigo media cucharadita de polvo de hornear 8 onzas de agua aquí tenemos aproximadamente unas 30 32 onzas de agua para hervir el bacalao vamos a necesitar un manojo de cilantro una cebolla mediana dos huevos pimienta acá de este lado y vamos a necesitar un whisk o un batidor para bater nuestra mezcla o la mezcla tiene que aprovechar el esfuerzo para establecer esto otros cuidados de Gracias por ver el video. 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 Y en este punto añadimos la cebolla y el cilantro. Miren como va quedando su mezcla. La cebolla no puede quedar demasiado aguada ni tampoco demasiado firme. Tiene que quedar en una mezcla homogénea. Así como se ve esta. La cebolla y el cilantro le añaden muchísimo más sabor. Hay personas que lo hacen y no le añaden ninguna de las dos. Esas son recetas sencillas de bacalao. Esta es mi versión. Y al final, como pueden ver acá de este lado, tenemos el bacalao que ya está listo. En unos 5 minutos lo sacamos y lo dejamos responsar a que se enfríe para añadirlo a nuestra mezcla. Aquí estamos colando el bacalao que ya está cocidito, como ustedes ven. Y le echamos un poco de agua fresca. Y añadimos el bacalao a la mezcla. Como ustedes pueden ver, está casi todo desmenuzado. Puede ser que encuentre algún bun, algún huesito. Usted si lo ve así, lo saca. Pero de lo contrario, cuando se fríe, casi siempre desaparece. Mezclamos nuestro bacalao. Y esto es lo que estamos buscando. Esto está listo para freír. Y voilà. Esto es lo que yo le llamo el truco de dos. Vas a utilizar dos cucharas para ir añadiendo al aceite los bacalaitos. Cuando están en este nivel flotando, ya usted puede ir volteando sus bacalaitos. El bacalaito no necesariamente usted tiene que darle mucho color. Usted no la quiere muy oscura tampoco. Quiere asegurarse de que su bacalaito quede bien cocido. Que la masa quede bien cocidita. Usted le puede dar, yo le dije que entre 5 y 7 minutos. Le puede dar 3 minutos y medio de un lado y 3 minutos y medio del otro. Para que sus bacalaitos queden deliciosos y queden cocidos. Y estos son los bacalaitos de cuaresma. Una receta de este servidor que está acá. Añadiendo un poco de sabor con el cilantro y la cebolla. Así que vamos a probarlo a ver como están. Miren que delicia señores. Y no están llenas de aceite. Miren. Que delicia. Y lo mejor de esto es que tiene verdadero bacalao dentro. Llegan activo aquí en ChefFelizTV. Llegan activo aquí en ChefFelizTV.